Una hermosa niña de mi La mirada plena, despertó muchacha con la luna llena Averiguó del mundo lo que se precisa No dejó una carta ni llevó valijas La cara lavada, el pelo con una flor La ropa liviana, oliendo a menta y cedrón Mazapán de almendras para regalar Azules zafiros para hipnotizar Entre los marqueses de ese carnaval Encontró un fantoche para caminar Fue luz de candil Para su madrugada Y cantar ofrezco al fin De aquella mañana Los besos de la luna la dejaron sola Mientras soñaba entre las amapolas Mientras soñaba entre las amapolas Mientras soñaba entre las amapolas En el pueblo dicen que es como el lucero Vuelve con las noches de cada febrero Juran los borrachos que su amor felino Ronda por las noches en algún camino Murmuran las comadres Lavando en la orilla Que se han vuelto tarde Para aquella niña Pero que su brisa eterna en las colinas Es para las flores Y hada madrina Los besos de la luna la dejaron sola Mientras soñaba entre las amapolas Mientras soñaba entre las amapolas Mientras soñaba entre las amapolas Mientras soñaba entre las amapolas